... Quería decir que este, como dijo Mariela, es un día muy importante en que recordamos con una vela encendida a nuestros ancestros, los que han partido físicamente de este caipacho, de este mundo que nos toca vivir, pero que están presentes en su espíritu, siempre cerca de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir en esta lucha que es áspera, una lucha a veces cuenta, pero que no la dejamos porque es parte de nuestra vida el luchar por la conservación de nuestros territorios y sobre todo por nuestros árboles, por nuestros abuelos, árboles, por nuestra vegetación, por nuestra fauna y por el agua, que es unos principios fundamentales para la vida como nos han enseñado siempre nuestros mayores. Eso quería decir que también compartimos esa celebración y esa recordación al mismo tiempo, a veces con un poco de nostalgia, pero siempre dejando las lágrimas porque nos han enseñado que esto es más bien una recordación, porque ellos están siempre al lado de nosotros y nos ayudan en la lucha. Gracias. 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 Gracias.